¿Qué tal gente motera? Si ayer comentábamos las carreras del sábado en Qatar, hoy vamos a comentar las carreras del domingo. Una de cal y una de arena. ¡Empezamos! En cuanto al circuito de Lusail, como habréis visto, oscurece demasiado pronto. Porque si bien tienen dos horas más que nosotros, es decir, aquí cuando son las tres, allí son las cinco, eso es solamente en teoría, porque nos separan a saber la altitud de los dos sitios es, por ejemplo, en Madrid, tres grados, cuarenta y ocho minutos, oeste. Mientras que allí son cincuenta y un grados, treinta minutos, este. Quiero decir con esto, que hay cincuenta y cuatro grados de diferencia en cuanto a las coordenadas de Qatar respecto a España. Así que me imagino que los horarios que empleamos, que son siempre saltándonos el horario solar, por así decirlo, aquí en España estamos ahora en una GMT de más uno y allí están en una GMT de más tres, hay dos horas de diferencia, efectivamente, que son las que se marcan en todas las carreras y absolutamente en todos los papeles. Pero me imagino que allí el sol se oscurece antes porque no solamente son dos y no es alguna más, es ficticio, por tanto, el horario, respecto al horario solar. Por eso a mí me choca mucho que cuando aquí son las cuatro de la tarde, allí es noche cerrada, cuando si llevamos dos horas nada más serían las seis, con lo cual las seis, pues no es noche cerrada aquí ni en ningún sitio, pero bueno. Dicho esto, como curiosidad, vamos a empezar ya con las carreras. Y empezamos por Moto3. En Moto3 la carrera del domingo hay treinta grados en el asfalto y veintiséis grados en el ambiente. Se desarrolla a dieciséis vueltas. Onju se salta a la salida, pero además de una forma descarada y tiene que hacer una doble long lap, por supuesto, que es lo que siempre ocurre cuando hay un jump start, cuando se salta en la salida. Cae Moreira, pero vuelve a pista. Y la caída es culpa de Hortolá, que también cayó con él, así que tiene una doble long lap Hortolá y, bueno, se retrasa bastante en la clasificación. Hay adelantamientos entre Masiá y Sasaki a Saco. La verdad es que vimos una carrera bastante emocionante con muchos adelantamientos, donde Masiá, Alonso, Onku, Rossi y Sasaki se dieron caña a más no poder. Hay dos adelantamientos de Masiá a Sasaki, que Masiá iba por todas. Aquí ya no quería saber absolutamente nada, iba absolutamente por todas, sin pensar ni siquiera en el campeonato ni la diferencia que había entre él y Sasaki. Y en dos ocasiones, en una curva de izquierdas, sacó a Sasaki, adelantó, pero alargó el paso por curva, con lo que obligó a Sasaki a salirse hacia afuera prácticamente de la pista. Esto lo hizo en dos ocasiones. Le dieron un warning, dijeron a la próxima te penalizamos y a partir de ahí ya no lo hizo más. No obstante, tenía al final suficiente tiempo como para salir victorioso y Sasaki quedó sexto, con lo cual, quedando cuarto, o si ganaba Masiá, quedando cuarto o posterior, era campeón Masiá. Así que, campeón del mundo, Masiá con 271 puntos y Sasaki menos 28 puntos. Sasaki se quejó amargamente y con cierta razón, porque esa forma de actuar echándolo de la pista, pues tampoco es muy deportiva, pero bueno, tampoco lo consideraron como algo digno de ser sancionado. Entonces, pues la cosa quedó ahí sin más. Pero bueno, tiene razón Sasaki porque ahí Masiá, digamos que fue un poco guarro, como dice él. Porque después, refiriéndose a otros pilotos, también los denomina como guarros, que no son finos en su pilotaje. De todas formas, Masiá se lo merecía porque ya llevaba tiempo detrás de este título y sí, es el campeón. Veremos en Valencia la fiesta que va a hacer porque él es valenciano. Entonces, honor y gloria al campeón, a Masiá, que con todo merecimiento, siempre los pilotos que quedan campeones son con todo merecimiento, este hombre también es con todo merecimiento campeón de Moto3. Entonces, a ver qué le depara el futuro, porque todavía no se sabe a ciencia cierta dónde recalará en Moto2 o qué hará con sus huesos, por así decirlo. Y bueno, ya os digo, 28 puntos de diferencia entre Masiá y Sasaki, con lo cual, como ya solamente queda la carrera de Valencia, que son 25 puntos, pues tenemos a Masiá campeón del mundo antes de llegar a la última carrera. Ya tenemos dos campeonatos del mundo en el bolso, Acosta y Masiá. Vamos bien, vamos bien. Pasamos ahora a comentar la carrera del domingo de Moto2. En Moto2 nos encontramos con que la carrera es a 18 vueltas y gana Aldeguer. Manu González y Canet se dan leña, bueno, como si no hubiera mañana Aldeguer. Además, gana con diferencia, es decir, sacó bastante tiempo a Manu González. Manu González y Canet al final tiene que ser prácticamente foto finish, porque entraron con unas milésimas de diferencia. Pero entró primero Manu González, que le ganó. Después de la última curva, aceleró a fondo, que iba primero Canet, aceleró a fondo, cogió el rebufo, pasó a Canet por la derecha, rozando el borde de la pista y consiguió ganarle por nada, por un neumático o poco más. Entonces, pues bueno, es el primer pódium de este hombre, de Manu González, que bueno, que se lo regala a Gelete, al jefe de su equipo, porque resulta el de Correos, no sé cómo se llama, Correos. Pues Gelete, que es el que lleva ese equipo, era el cumpleaños de él ayer. Entonces, pues bueno, le regaló ese medio triunfo, esa segunda posición. Después, en cuarto lugar, quedó Gura, quinto Dixon y octavo Acosta. Habíamos comentado que, en el vídeo anterior, habíamos comentado que queríamos ver una lucha ya sin presiones, siendo campeón del mundo Acosta, entre Acosta y Aldeguer. Y resulta que no fue así. ¿Por qué? Muy probablemente no porque no quisiera Acosta, porque Acosta ya sabéis que es muy competitivo, pero tenía un proceso febril que parece ser producido por un virus, y probablemente debido también a los aires acondicionados que hay por allí, por la zona, porque tienen aire acondicionado en todos los boxes. Es impresionante el despliegue de este circuito. La verdad es que yo algún día me gustaría ver este circuito, que me ha dado muy buena impresión, aparte, bueno, de que siempre está sucio con arena, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pues estaba jodido el pobre Acosta. Entonces, no hizo mucho por esforzarse. Y quedó octavo. Y bueno, tuvimos unos adelantamientos increíbles. Entonces, ya os digo que no vimos la pelea Acosta-Aldeguer, que yo esperaba ver ahí una pelea guapa. Y nada, Dixon, Canet y Aldeguer se jugaban el tercer puesto en el campeonato del mundo en Valencia. Es decir, todavía no se sabe quién será el tercero. Se sabe que el primero es Acosta, segundo Arbolino, y el tercero uno de estos tres. O Dixon, o Canet, o Aldeguer. Por cierto, triplete español en el podio, porque como habéis visto, queda primero Aldeguer, segundo Manu González y tercero Canet. Buena carrera la de Moto2, aunque sin la lucha que todos esperábamos respecto a Acosta y Aldeguer, que son los dos gallos de Moto2. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que en Valencia sí que tengamos una pelea entre Aldeguer y Acosta, porque a día de hoy en Moto2 parece ser que son los más fuertes, por así decirlo, así, sin más. Los más fuertes en el pilotaje. Así que veremos a ver en Valencia qué nos depara Moto2 cuando ya está todo decidido en cuanto al campeonato. Es únicamente el tercer puesto del campeonato. En cuanto a la carrera de MotoGP, la verdad es que hay mucho que hablar y mucho que decir. Y va a haber en el futuro también mucho que hablar sobre esta carrera, porque la verdad es que fue una carrera, como ya comentábamos en otros vídeos, fue una carrera en la que el neumático Michelin decidió, así de sencillo y de claro, y eso no puede ser. Por un lado, habíamos dicho que o decidiría el campeonato Michelin o decidiría el campeonato los pilotos que se pusieran en medio de los dos que se están jugando el título. Para favorecer a uno y perjudicar a otro, por supuesto. Entonces, pues nos hemos encontrado con algunas cosas que vamos a comentar. En principio, Luis Espargaró sale en la carrera, como sabéis, está lesionado desde el sábado, del día anterior, estaba lesionado con una pequeña fractura en el peroné, pero bueno, con dolores y tal, consigue salir y con un vendaje funcional y una, y bueno, la correspondiente inyección de anestesia, por así decirlo, y sale, sale a carrera, pero tiene que, tiene que volver. No aguantaba de dolor y bueno, pues no, se retiró, no había otra, estaba francamente lesionado. Oliveira, como sabéis, no es apto por la fractura de escápula que tiene y se perderá, no solamente esta carrera del domingo de ayer, sino que se perderá Valencia más que probablemente. Lo dicho, desde Portimao, la primera carrera del campeonato, no hemos tenido la parrilla completa. Esto tendría que hacer pensar a alguien qué está pasando y por qué hay pilotos que se lesionan de manera grave y no pueden volver a la competición en mucho tiempo. Porque una cosa es que te lesiones de una manera leve y a las dos carreras siguientes ya estés en competición, pero otra cosa es que hay pilotos que han roto bastante, como por ejemplo Rings, que Lecuna era quien le sustituía. Entonces, pues esto hay que pensar por qué, bueno, porque eso es fácil, porque son muchas carreras, en la carrera del sprint salen como locas, como locas, o sea, es que vamos, es que no hay otra definición, salen desaforados y pasa lo que pasa. No hay ninguna técnica para la carrera del sprint, solo acelerar, acelerar y acelerar. Y claro, así nos luce el pelo, la gente se cae y se hace mucho, mucho daño. Así que habrá que solucionarlo o bajando la potencia de las motos o cambiando las motos de cilindrada o cambiando los neumáticos, que casi siempre son los neumáticos los que fallan, sí, sí. Yo antes no le daba mucha importancia a lo de Michelin, pero cuando me he estado informando resulta que Michelin es el claro culpable de muchas caídas y el claro culpable de que unos salgan mejor parados que otros. ¿Por qué? Pues porque Michelin no tiene una progresión en sus derrapadas como tiene Pirelli, por ejemplo. Llega un momento en el que no derrapa más, se clava y el piloto sale por orejas. Y esto es fatal, esto no puede ser. Bien, pues dicho esto así en plan protesta, Brembro recomienda para esta carrera discos de 340 milímetros, bastante grandes para frenar bien. Y hemos visto como los discos se ponen rojos en la carrera. Nos lo comentó, no se veía muy bien por televisión, pero bueno, nos lo comentó Pedrosa, que los discos de varios pilotos estaban poniéndose realmente rojos, sobre todo los de Martín. Es decir, que las frenadas eran potentes y que esos discos estaban sufriendo. Pues bueno, los neumáticos que ponen los pilotos son duros delante y atrás, excepto los Monei 46, tanto Marini como Bezequi. Marini quedó bastante arriba y bueno, excepto ellos, el resto llevaban duro delante y duro detrás. Bezequi es el tercero en el campeonato ya, nadie le quita ese puesto. Primero será o Bañaya o Martín y tercero ya Bezequi. Y Viñales adelanta Martín y también Mar Márquez adelanta Martín y Dillán Antonio, pues bueno, le ponen, es una cosa curiosa porque a Dillán Antonio, cuando faltaban un par de vueltas para el final de la carrera, le ponen en la pizarra mapping 8 y 4 ceros. Le mandan mapping 8 al Dashboard y 4 ceros en la pizarra. Nadie sabía lo que significaba eso, dijimos, ya está, ya tienen órdenes de marca, ahora resulta que va a quedarse detrás de Bañaya. Nada más lejos de la realidad. Casi en la última vuelta, Dillán Antonio adelanta a Bañaya y gana, que es su primera victoria en MotoGP. Olé por Dillán Antonio. Después dijo que no, que eso que le habían plantado allí, que era vete a saco y adelante campeón. Y efectivamente así lo hizo, fue a saco y pasó por delante de Bañaya. Después de Bañaya quedó Luca Marini, Viñales, Binder, Álex Márquez, que tuvo muy buena carrera Álex Márquez, estuvo ahí en los primeros puestos también, Bastianini, Miller y Jorge Martín IX. Bueno, con lo que tenemos, la clasificación del campeonato del mundo, primero Bañaya con 437 puntos, Martín con 416 puntos, menos 21 puntos, que Bañaya, Bezecki con 386, ya es tercero, tercero del campeonato, y ya después Binder que sería el cuarto del campeonato, que bueno, ese ya nada. Pero bueno, pues esto es lo que hay. Después Martín comentó que, bueno, que los neumáticos que no se explica por qué tiene tan mala suerte en principio, dijo. Pero después hizo ver que a lo mejor había una mano negra y que en realidad el neumático no respondió, pues porque no tenía que responder, porque quieren favorecer a Bañaya. Puede ser esto posible, puede serlo. Y que Michelin tenga meta a mano en quién va a ser el campeón en el GP, la verdad es que a mí me parece, primero difícil de creer, pero es que si fuera cierto es para anular totalmente la competición en este año, completamente la competición. No puede ser que un neumático decida quién va a ser el campeón, y no puede ser que los mismos neumáticos para la misma carrera sean unos mejores que otros, si no saben fabricar neumáticos exactamente iguales, pues que no fabriquen neumáticos, que se dediquen a, no sé, a criar champiñones, ¿verdad? Bien, pues resulta que vimos que desde el principio el neumático de Jorge Martín no funcionaba. Jorge Martín salió, de acuerdo, no por una zona muy limpia del circuito, pero no como para hacer lo que hizo, que se le fue la moto de lado y estuvo allí bailando un buen rato hasta que consiguió enderezarla y tirar para adelante. Y eso era porque el neumático no agarró en la salida. Y no fue fallo de Martín, ese neumático estaba defectuoso de origen, de origen. Podemos decir, bueno, pero es que el sábado anterior, en la carrera del sprint, a lo mejor el neumático que estaba malo de origen era el de Bañaya. Ya, pero no tanto. Y no en una carrera tan importante. Entonces, pues bueno, no sé yo si no habrá una mano negra en Michelin que vaya a decidir el campeonato. Y esto sería muy triste para la afición. Si esto se llega a descubrir, desde luego es para impugnar todo el campeonato. Todo el campeonato. No es posible seguir con Michelin. No es posible. Cuando sale un neumático, aunque no haya una mano negra, cuando un neumático va a decidir un campeonato, porque resulta que no son todos igual de fabricación, no puede ser. Puede haber pequeñas diferencias en los neumáticos, pero no tan abismal como vimos en el de Jorge Martín. Que es que ayer, domingo, el neumático de Jorge Martín se desgastaba en cada vuelta y encima no tenía agarre ni desde el principio. Era un neumático fallido. Un neumático que no tenía que haber salido de fábrica. Si salió porque ellos quisieron o si no salió, eso ya igual no lo sabemos nunca, pero siempre queda la duda. Siempre queda la duda. Y desde luego Martín está muy cabreado con los neumáticos. Pero mucho. Porque ya que les hacen tener una determinada presión, por seguridad, según dicen, que no es por eso, es para salvarse ellos los muebles, porque el neumático no vale ni para tomar por saco. Entonces, pues bueno, no sé. Difícil solución tiene esto, pero me jode mucho, así como suena, me jode mucho que el campeonato vaya a decidirse por un juego de neumáticos. Me fastidia muchísimo. Y fue el neumático trasero el que le falló a Jorge Martín. El neumático trasero. Nada, no tuvo tracción realmente. O sea, no pudo luchar en ningún momento por llegar adelante. Y pilotó bien, porque si os fijáis, iba pilotando bastante bien, como para ir adelantando e ir acercándose a Bañaya. No digo que lo fuera a ganar, porque probablemente no lo ganaría, tal como salió Bañaya. Pero es que la salida fue... Ahí ya se decidió todo en la salida. O sea, Martín pegó tal trayazo a la moto que poco menos que se cae en la línea de meta. Entonces, pues bueno, esto no puede ser. No puede ser porque unos neumáticos así... Vimos a Martín, no obstante, bien digo otra cosa, que vimos a Martín, no obstante, que en las salidas después de los entrenamientos tampoco es que saliera muy bien. Pero se le levantaba la moto, volvía a caer la rueda y nada más. Pero es que aquí la moto, la rueda de atrás, le fue bailando para los lados, y ya os digo que no cayó en la salida de milagro, absolutamente de milagro. Entonces, pues, en fin, algo hay que hacer con los neumáticos, porque esto no puede ser. Veremos en Valencia lo que pasa, porque Jorge Martín lo tiene difícil, porque ya os digo que está a 21 puntos de diferencia con Bañaya. Muchas cosas han de suceder y muchos españoles han de meterse entre Bañaya y Martín para que Martín tenga opción a llevarse el título. Pero bueno, en Valencia todo puede pasar. Nos quedan por delante 25 más 12 puntos, son 37 puntos por jugarse. Difícil, pero Jorge Martín lo va a intentar. Eso que a nadie le quepa duda. Y desde luego, quede como quede Jorge Martín, probablemente el mejor piloto de la temporada. El más rápido, eso indudablemente, y probablemente el piloto con mejor técnica de la temporada. Y que le pase esto en la penúltima carrera es vergonzoso. Hasta otra ocasión, moteros.